Y me dice, bueno, nos disfrazamos. Digo, ¿a qué te querés disfrazar? El día que Natalia Oreiro fue Alf y Andy un Teletubi. Esa es otra muy buena nuestra, es que... Esa es la mejor. ¿Cómo se llamaba el programa ese? Argentino por su nombre. Ahí va. Y me dice, ¿qué te gustaría hacer? Le digo, me encantan los parques de diversiones. ¿A qué lugar nunca podés ir porque la gente te vuelve loca? A un parque de diversiones. Estaba en un momento donde se me complicaba ir a un parque de diversión. Claro. Y me dice, bueno, nos disfrazamos. Digo, ¿a qué te querés disfrazar? Yo soy fanática de Alf. No hay problema. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Qué lindo! Es un Teletubi. Entonces está, yo fui vestida de Alf. Y acá el botija fue de Teletubi. Al samba, al samba. Alf y Teletubi al samba. Un momento en el samba, ¿viste? Que la cabeza de Alf se me daba vuelta y yo le decía, no veo, no veo. ¿Lantaña está bien? ¿Está bien? Sí. Este era eso. Ya podía disfrutar de parques de diversiones sin que nadie la hinche. Pero por otro lado eramos dos muñecos. Me ahogo. No te la salgas bien. Me ahogo. No te la salgas bien. 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 Gracias.